Hago parte de la red de comunicaciones del pueblo Guayú, que es una red de comunicadores y organizaciones que trabajan en visibilizar, formar jóvenes para mostrar las diferentes problemáticas y dificultades que afronta el pueblo Guayú en el departamento de La Guajira. Mi proceso como comunicadora en el territorio cree que ha sido un tejido que fue hilando poco a poco lo que me permitió hoy en día estar en un medio nacional, precisamente con ese propósito de mostrar la cultura, las tradiciones, la riqueza cultural, la lengua materna y las historias del pueblo Guayú. Este es un encuentro de tejido, una red en la que nos encontramos para contar sobre qué estamos haciendo desde nuestro territorio para salvaguardar, para mantener viva las historias, las tradiciones de nuestro pueblo. Es un encuentro donde hace falta, creo que todavía, con el fogón en el medio para que se nutre más la conversación. Ha sido también ese diálogo tan cercano que nos permite conocer la diversidad de nuestro pueblo indígena, qué es lo que hay en La Guajira, qué es lo que hay en el sur del país, qué es lo que más se puede mostrar. Y también ha sido un encuentro donde se han generado reflexiones en cuanto a cómo mostrar esa historia de los pueblos. Este espacio, también esta alternativa, esta estrategia comunicativa nos permite también fortalecernos para seguir narrando las historias desde el territorio. Realmente esta Semana de los Pueblos Indígenas es una forma de reparación a los pueblos indígenas porque ha sido muy fuertemente golpeado, vulnerado los derechos. Pueblos históricamente han sido víctimas por el conflicto armado, por también la llegada de nuevas presencias en los territorios, con el descubrimiento de América, ha surgido y ha dejado muchos impactos en los pueblos indígenas. Y esta Semana de los Pueblos, o como Día Internacional de los Pueblos Indígenas, es una forma de reparar la dignidad de los pueblos y también es una invitación a toda la ciudadanía en general, para que se reconozca también los derechos, las historias, las lenguas y también esas aportaciones sociales de los pueblos al mundo, al territorio, al país. También nace, es como también un renacimiento de una esperanza de los pueblos para que entre todos como sociedad caminemos para una apuesta a la paz. Comisión Nacional de Territorios Indígenas, CNTI y Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas. Somos fuente de saber. Defendemos el sentir de los territorios. Gracias. Gracias.